Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con la tier list de los ADCs, vale De cual está de mejor a peor Antes de seguir deciros que estos son los datos que recogido de páginas, vale, en las que se Digamos que se analizan las partidas total jugadas con cada campeón, el win rate de cada campeón, el ban ratio de cada campeón Y todas esas vainas, vale, son muchas estadísticas, son muchos algoritmos Que es lo que pasa, que yo voy a dar mi opinión sobre cada campeón Y lo más seguro es que termine toqueteando algún que otro campeón Esa suena un poco mal, pero digo el orden, vale, a lo mejor cambio el orden de algún que otro campeón Y ya solo con mirar, pues, alguno cambia Vale, a ver, os comento, Aphelios no está, vale, Aphelios no está en la lista de campeones, vale, que ofrece la página esta Pero bueno, al menos Aphelios ahora mismo está entre la C y la D, vale Digamos que está exactamente entre Lucian y Kaisa, vale Vamos a empezar por el principio Vamos a empezar con el real, evidentemente el real es el ADC más roto en el meta actual Y eso sí que es verdad, está muy muy roto Es un campeón que en línea sufre muy poco, tiene muchísimo rango Farmea desde a distancia y es bueno contra campeones tanques Es bueno contra campeones a melees Es bueno contra campeones incluso pokeadores Si te toca contra un Belkoth puedes esquivarlo perfectamente Farmeas a distancia, es lo que te he dicho, vale En fase en línea sí que es verdad que se queda un poco por detrás respecto a muchos otros campeones Porque se tiene que pillar la lágrima, quiera o no, vale La lágrima de la diosa, el ítem para ir regenerando mana y demás Y entonces eso quiere decir que no le deja un poquito por detrás en comparación con un ADC Que a lo mejor se pille un espadón Que es lo bueno de real, que en early game no sufre en línea Por el simple hecho de que como puede llegar a pokear o incluso a farmear a distancia Pues le viene puta madre Y como tiene la lágrima sí que es verdad que pierde mucho daño Pero a la par puede tirar muchas habilidades y entonces puede seguir farmeando de puta madre Así que sin problemas Luego tenemos a Vayne como segundo puesto que lo veo normalico y lo veo lo más normal del mundo ¿Por qué? Porque es un hiper carry ¿Qué significa ser un hiper carry? Son aquellos ADCs, vale, que en early game no suelen ser muy buenos En mid game no están mal y en late game son la puta hostia, vale Son, digamos que les meten un hype al final de la hostia, vale Y Vayne es uno de ellos ¿Por qué está tan roto en el meta actual Vayne, vale? Digamos que Vayne contra tanques es el ADC perfecto para hacer de counter a cualquier tanque Pensad que ahora los support más rotos en el meta actual quitando a Bardo y alguno Bueno, Yumi ya no porque Yumi la nerfeo y está la mierda Pero quitando personajes como Bardo la gran mayoría de los support que están rotos son Blitzcrank, Leona, Nautilus y todos son tanques Así que Vayne digamos que contra ellos tiene un handicap, digamos que tiene un pro Por así decirlo Digamos que gracias al tema W y demás es un campeón que hace counter a todo aquel tanque, por así decirlo Y ya no solo contra tanques, sino que incluso contra asesinos y demás Pensad que tiene mucha escapatoria, tiene el tema de voltereta, se hace invisible, se puede posicionar Tiene el tema de la E para empujar a alguien por si un asesino te salta, etc, etc, vale Por eso mismo veo a Vayne como un ADC muy completo, eso sí, en Erling es una puta mierda Así que si vas con Vayne, vete con un support que sea corda a ti y que te pueda ayudar mucho Escuditos, curar y esas mierdas Luego tenemos a Killian, evidentemente Killian sí que la mantengo en la S más Porque es un personaje que está muy roto, es muy fácil de usar y tiene muchísimo rango, vale Y luego a la hora de escapar es como, bueno, Erreal tiene la E pues Caitlyn tiene otra E que la empuja hacia atrás, encima te ralentiza, tiene el tema de las trampas Y tiene muy buena sinergia con mucho support, vale Yo opino que Caitlyn incluso sin sinergia alguna es buena Y ya si vas con un support teniendo sinergia es la hostia Luego Driven, otro igual, un puto ADC que tiene un daño acojonante Es brutal el daño que tiene y es normal que esté en la S más Sinceramente tiene muchísimo daño, mete un huevo de crítico y es complicado De todos los ADCs que he comentado por el momento, Driven yo diría que es el más complicado Incluso más complicado que así Jin también Así que por eso mismo se mantiene en la S más Luego Jin es un campeón que es fácil de utilizar Sinceramente no tiene muchísimas mecánicas Lo único que a lo mejor en Early Game te cuesta un poco farmear Por el tema de la recarga de la pistola Porque son 4 tiros, luego tienes que usar bien el tema de la Q con el rebote para seguir farmeando Porque muchas veces a lo mejor justo está farmeando y va a morir un minion Tienes que jugar mucho con el tema W también incluso para farmear Ya no solo para stunear Pero un ADC que tenga una W con tanta distancia y pueda llegar a stunear a alguien La verdad es que es bestial Y luego la ulti que tiene que son 4 balas con mucha distancia Encima ralentizan Digamos que incluso no hace falta meterse en la teamfight como tal con Jin, vale Puedes meterte muy desde la distancia, ¿no? Sí que es verdad que Jin lo mejor es eso, ¿no? Meter de la teamfight y tal Pero bueno, digamos que está bastante rota en la meta actual Y luego está Ase, sinceramente Ase A mí me parece que está muy rota, ¿eh? Está muy, muy rota, ¿eh? Pero yo la pondría en la S más En la S, no en la S más Yo le dejaría en la S Sí que es verdad que la pondría como... Casi primero, ¿vale? Pero sinceramente Ase en Early Game no es que sea la hostia Pero sí que es buena apocadora Tiene W, pokea mucho, toca mucho a las bolas y farmea bien Luego el tema de la Q en Middle Game, Lead Game Es un hypercarry también, por así decirlo Mete un huevo con la Q, ¿vale? Pero tira mucho de support Yo sinceramente a Ase la veo un personaje que como no tengas un buen support a tu lado No hace una mierda En cambio estos de aquí dentro que caben se pueden defender Pero Ase sí que tiene la ulti Os digo que no, que no está nada mal Pero no tiene ningún dash No tiene ningún tipo de deslizamiento Como Kittling o como incluso el propio Draven Corre un huevo con la W Ase en cambio no Yo sinceramente y personalmente pondría Ase en la S Y no en la S más Pero eso sí que es verdad que está bastante rota Luego está Yasuo Yasuo Bot sí que está muy roto Pero ¿qué pasa? Que yo lo pondría aquí más o menos Incluso me atrevería a ponerla Por el simple hecho de que Yasuo Bot Porque está en la S Porque tiene muy pocas partidas jugadas con Yasuo Bot ¿Vale? Son muy pocas las partidas jugadas Y la poca gente que juega con Yasuo Bot Sabe usar a Yasuo Bot Por eso van con Yasuo Bot ¿Vale? Así que yo lo defiendo A la A, ¿vale? No está tan roto en Bot Pero la gente que usa Yasuo Siento lo de los ladrillos Es el perro coño Que habrá andado a entrar alguien por la puerta Y se pone ahí como loca Pues lo dicho, ¿vale? Yasuo Los que van en Bot Les va bien Porque saben usar a Yasuo Si no, tú no vas con Yasuo Bot ¿Vale? Por eso mismo en Ranked Al menos Por eso mismo Yasuo Yo lo diciendo a la A Sinceramente no está mal No está mal Pero lo diciendo a la A Sinceramente no es una ADC Luego Jinx La mantengo en la S Lo único que sí que es verdad Que es una ADC Que para lo mucho que se juega Está bastante por arriba Y ya sé que cuanto más se juega Un campeón en Ranked Las probabilidades de que V esté más por debajo Pues aumentan Y Jinx Quieras que no se juega bastante Y sinceramente Sí veo viable Que está en S Porque es una ADC Que en fase de líneas No está nada mal Tiene dos tipos de tiros ¿Vale? Luego tiene el tema De los cohetes Que tiene mucho alcance Una ulti de la hostia Que puede llegar a cualquier tipo A cualquier parte del mapa Como la de Draven O la de Real Luego está la ulti de Ketling Que para rematar a alguien Está bastante bien Y quieras que no Bueno Tampoco para romper infraestructuras Es la hostia Luego tiene la pasiva Cuando asiste Mata o rompe una torre Corre un huevo Y eso muchas veces En una teamfight es primordial Así que la dejamos en la S Luego está en la A Sinceramente De todos los ADCs que hay aquí Twitch vale Una AC que se hace invisible Y está muy bien Y en una teamfight Te puedo carreglar Yo sinceramente Me atrevería a poner a Twitch En la S Lo que pasa con Twitch Es que la gente No sabe aprovechar Y no sabe posicionarse Con Twitch vale Pero si tú te posicionas bien Con Twitch en medio De una teamfight Créeme Que haces estragos A más no poder Hacedme caso Que reventéis al equipo Con unos cabrones Luego Kogmao Yo le iba a poner el A Pero porque no lo pongo A ver Kogmao ha sido Buffado Si Pero le han buffado El daño AP Así que No Digamos que Tampoco es que vaya A hacer mucho daño Pero bueno Si que es verdad Que ese buffo Quieras que no Hará un poquitín Más de daño Pero vamos Es a escala AP Y Estamos hablando ahora De ADCs No APCs Estamos hablando De personajes Que se han daño De ataque Kogmao sinceramente Sigue siendo un hiper carry La putada de Kogmao Es que depende demasiado De su support Al igual que puede pasar Con Twitch Por ejemplo Es más A todo esto Pondría yo a Jinx Incluso un poco Antes que hace Lo que le pasa A Kogmao Es como a Twitch Si no tienes un support Bueno Que te ayude mucho Te caes un poco Twitch en cambio Bueno pasa lo mismo Pero Aunque no tengas ese support Si te posicionas bien Y te das una buena ulti Y tal Pues más o menos Puedes hacer algo Kogmao si que es verdad Que es que no tiene Nada de movilidad Encima no se hace invisible Y tal Como te pillan Como pillan a Kogmao Estás muerto No tiene desliz No tiene salto No se hace invisible No Es que es muy complicado Vale Eso si Como vayas con un support Que te fede al oeste Que te ayude mucho Y que está apoyándote Y te ponga escudos Y te quite a los malos de encima Estaría en la puta S O en la S Pero está en la S Por eso mismo Vale Yo ahí lo mantendría Luego Miss Fortune Sinceramente Miss Fortune Yo creo que es una S Que Si que es verdad Que le ha nerfeado Y Bueno Le nerfearon en su momento Y ese nerfeo Le jodió un poquito Y tal En comparación con los A S que están más rotos Si que es verdad Que Miss Fortune Se queda un poco por detrás Pero yo lo pondría en la S Sinceramente Tiene mucho daño La ulti es la hostia Lo que le pasa a Miss Fortune Es que una buena ulti De Miss Fortune En una teamfight Y te haces la teamfight Es así Así de simple Por eso mismo A Miss Fortune Yo la pongo en la S Porque es un campeón Muy simple de usar En fase de línea Está muy bien Si usa bien el robot de la Q Tiene velocidad de ataque Velocidad de movimiento Y es eso Una buena ulti Te hace una puta teamfight Así que yo lo dejaría en la S Luego Varus Si que es verdad Que lo dejo en la A Está muy roto La Q quita muchísimo Y demás Pero en comparación Con todos estos AEC Se queda por detrás Luego está Tristana Que yo en vez de la B La podría en la C En la A que diga Incluso me atrevería a decir Que es mejor que Varus Si que es verdad Que Varus tiene una ulti Que está bastante bien En una teamfight Y destonea varios a la vez Y eso Joder Es la hostia Además Inflige heridas graves Con la E O sea Se corta curaciones Pero bueno A la hora de cortar curaciones No pasa nada Porque con cualquier AEC Te puedes hacer un ítem Para cortar curaciones Así que bueno Dentro que cabe Esto no es aquí Lo mejor del mundo Tristana sinceramente Me parece un campeón Que tiene un salto De la puta hostia Así que es verdad Que tarda un poco En pegarlo Pero el salto Que la trayectoria del salto Es bastante amplia Y puede incluso saltar Paredes muy anchas Y a la hora de meterse A full Cuando eres gankeado Pues se puede aprovechar Bastante bien Tiene mucho daño Tiene la ulti Tiene el tema de las bombas Para tirar torretas Está bastante bien Para usar líneas Está bastante bien Y si que es verdad Que es un campeón Muy simple y muy aburrido Como me pasa a mi Al menos con AEC Me aburre mucho jugarlo Pero me parece Que es un AEC Que está bastante bien Así que lo pongamos en la A Como uno de los mejores Luego que pasa Vamos a la B Sinceramente Sibia está muy bien Pokéa muy bien Tiene un escudo Que es anti habilidades Monumental la ulti No está nada mal Aumenta la velocidad A que hay movimiento De tus aliados Y tal Esa vaina Vale está bien Pero sinceramente Yo lo dejo en la B Porque a ver No está del todo mal El tema del escudo Vale un buen escudo Y te puedes quitar Cualquier tipo de CC Que te vayan a tirar Pero Ahora mismo está la puta mierda Y yo soy de los que opinan Que Sibir Necesita un puto Cambio Un puto rework Que diga Necesita un rework Tío es así No sé vosotros Pero yo creo que Todos AEC He dicho Es el que más necesita Un rework Necesitan que la cambien Ya tío Está muy anticuada Así que hasta que no la cambien Incluso ya la pondría En la C y la D Pero bueno Vamos a dejar En la B Bueno no sé Que coño Vamos a dejar En la C y la D Porque es que es una De 5 para 5 En todas Es que es puta mierda Chaya la han buffado Así que digamos Que se puede llegar A posicionar el A Y como a Rakan La han buffado Que me hace gracia Porque lo único Que han hecho Aumentarle un poquito El daño del W Y el ETH game Así que bueno Pero bueno Como buffaron a Chaya En el parche anterior Y a Rakan Ahora se va a jugar Un poco más Digamos que Chaya Sé que va a escalar Bastante bien Y se va a aprovechar Mejor el combo De Rakan Y Chaya Así que bueno Si juega solo dúo Yo lo pondría La A Pero sinceramente Tampoco es que sea La hostia Eso sí Yo lo pondría Como siempre aquí Antes que Yasuo Pero No lo pondría Después de Yasuo Pero antes Que Varus Vale O sea al revés Joder Pondría mejor A Chaya Que Yasuo Pero Varus Es mejor que Chaya Vale Luego Kalista Sinceramente Es un campeón Una DC Que a mi me pase La puta hostia Sinceramente Y yo no lo pondría La B Lo pondría La A Sí que es verdad Que ha recibido Un nerfeo Muy contundente Un nerfeo Que la ha dejado Muy roto No digo que no Dentro que cabe Pues bueno Estaba bastante rota Pero sinceramente Yo creo que se mantiene La A En vez de la B Yo lo mantendría La B No me parece Un campeón Una DC Que esté tan 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 Sumamente mal Pero sí que es verdad Que incluso está peor Que Yasuo Eso sí que es verdad Y en early game Es una puta mierda Vale O la sabes usar Muy bien Vale Pasa como con driven O la sabes usar Muy bien O no haces una mierda Pues Kalista Es más de lo mismo Vale Y ahora la gente Me dirá Pues eso sí es muy fácil Si es solo moverte ya Pero Por eso mismo Vale Parece una tontería No tienes que ir A mí me es más fácil Ir cliqueando Ir golpeando Y cliqueando Y tal Que utilizar el movimiento De Kalista Con los básicos Sinceramente A mí incluso Me parece más fácil Vale Pero bueno Sinceramente Cuando la sabes usar Yo creo que es un campeón Bastante bastante bueno Pero bueno Para gustos colores Luego está Lucian Vamos a subir Y Kaisa Vale Antes de seguir Vale Os dije que entre Lucian Y Kaisa Que estaba en el AC y la D Estaba Aphelios Aphelios sinceramente Está nerfeado Lo sé Le han nerfeado otra vez Lo sé Pero yo lo pondría En la puta S Incluso mejor que Miss Fortune Aphelios estaría Más o menos por aquí O incluso Antes que Lo pondría antes que Kogmao Hacedme caso Que Aphelios sigue estando roto Por mucho que me digáis Ahora No es que el nerf Ha sido muy bien Es que no está A la mierda Creadme que sigue estando Muy roto Bajo mi opinión Sigue estando muy muy roto Sí que es verdad Que ha decaído Evidentemente Porque es que si no Estaría en la S más Y sería mejor que Real Pero sigue estando Muy roto Hacedme caso Que Aphelios sigue estando Muy roto Pero bueno Dejadme en los comentarios Que opináis al respecto Para mí sigue estando muy roto Lucian sí que es verdad Que ha decaído bastante Le han aumentado Al alcance de la Q De 900 a 1000 Pues tampoco es que es un cambio Me la suda un poco el cambio Pero bueno Eso lo han hecho más que nada Para que La gente juegue un poco mejor Lucian Lucian Si os dais cuenta El cambio que le han hecho a Lucian No es tan contundente Eso significa que Lucian En sí sigue estando bien Pensad que la mayoría De los campeones ADC Que hemos dicho En early game No es que sean la hostia En early game Suelen estar así Y Lucian en cambio Es de los ADC Con el mejor early game Del juego Vale Yo lo pondría En la A Incluso mejor que Kariste Mejor que Yasuo Sinceramente bajo mi opinión Incluso un poco mejor Que Chayo Incluso que el propio Varus Pero bueno Vamos a mantenerlos así Más o menos Yo lo pondría A no sé vosotros Qué es lo que opináis Pero yo creo que Lucian Sí que es verdad Que luego decae un poco Eso sí que es verdad Y como ahora los ADCs Tienen más vida Sí que es verdad Que a Lucian le jode más Esa agresividad Que tenía en early game Porque como el ADC Aguanta más Pues es más costoso El meterte a full Y reventar al otro Pero con una buena sinergia Yo creo que sigue rentando huevo La puta es eso Tiene que piensa una buena sinergia Si no va con un support Que tenga buena sinergia Con él Entonces decae bastante En cambio Si vas con una buena sinergia Creedme que Lucian Sigue estando bastante rotillo No tanto como para estar en la S Eso sí que es verdad Yo no lo pondría en la S Pero está roto Es más Chaya está más roto De Lucian ahora mismo Luego está Kaisa Kaisa sinceramente Me vais a mandar a tomar por culo Y no es porque me guste Que también me gusta Además el campeón está todo bueno No pero Fuera de coñas Kaisa yo creo No lo voy a posicionar En la S más Vale Bueno qué coño Si lo voy a posicionar En la S más tío No Fuera de coñas A mí me parece una DC Que es la puta hostia Sinceramente En early game Sí que es verdad Que a lo mejor sufro un poco No es muy bueno Time in game Bueno Es más de lo mismo En el end game No está nada mal Pero tío Yo creo que He visto Yo que soy main support He visto muchísimas chayas jugar Y la mayoría de chayas Vale a lo mejor no saben jugarla Y tal Pero el que la sabe jugar Un poquito bien Y tampoco te digo En plan como el puto amo No para nada Pero yo creo que Tiene un nivel Más que suficiente Como para estar en la S más O incluso en la S Vamos a dejar en la S Porque tampoco me quiero aquí motivar mucho Yo lo dejaría incluso Entre Entre As y Jinx O bueno Un poquito Yo creo que Asa A lo mejor ahora En meta actual Bueno yo creo que Yo pondría más a Kaisa Sobre todo en los más altos Pero bueno Sinceramente Yo ahí dejaría a Kaisa Yo no sé por qué está la S y la D Sinceramente Yo opino que está bastante más rota De lo que la gente se cree Pero Para gustos colores Sí que es verdad Que S y D es la que peor está Y bueno Y aquí nos quedamos En C y D No he puesto ninguno Luego habría ADC Como Queen Pero bueno Queen ya sabéis que es que Como ADC no se juega Y se juega más como Top O incluso Meering O incluso Jungla Antes que ADC Pero yo lo juego ADC Y es muy divertido Vale Tiene mucho CC Toca mucho las pelotas Y es bastante divertido Las cosas como son Además contra Rankeers Va muy bien Lo podréis probar Sinceramente Es mejor que Sivir Yo al menos opino Que es mejor que Sivir Incluso en ADC Vale Y eso que no es ADC como tal Vale Es más tirando a A Toby y demás Pero bueno Aún así A Queen con los cambios Que le hicieron A los ADC Y a Queen también Evidentemente Y eso pues Yo la pondría en la B Incluso un poco mejor Pero bueno Lo dejamos ahí Vale Lo dejamos ahí Porque no se considera Tampoco un ADC como tal Luego está Grapes Que evidentemente Estaría la C Pero porque Grapes Es jungla ADC no Pero por el tema De las balas que tiene El que lo hace Emotivlo los minions No es un ADC normal y corriente No es un tirador normal y corriente Está hecho para ir jungla Y para gankear Más que para estar En una línea quieta Pero bueno Lo dejamos a la C La D Total Es un tirador que se joda Y sinceramente Podría poner otros muchos bots Que están rotos en meta actual Últimamente estoy viendo Bastante a Cire en bot Y no está del todo mal Vale Aún así yo lo pondría En la C y la D Porque en comparación Con todos los ADC y tal Pero estoy viendo Muchos APCs como Azir Que están jugando en bot Y no está nada mal Incluso el propio Gnar Vi en bot Yo lo juego en bot Además Además me saqué El Mastir7 jugando con él En bot Y no es coño Pero bueno Quitando eso Vamos a quitar a Bueno Vamos a dejar al propio Azir Yo que sé Es que lo estoy viendo Últimamente le veo mucho Tío Es al igual que Figgs En su momento Lo estaba viendo bastante Estaría ahora en la C y la D Porque es un poco mierda Pero en bot Si vuestro equipo No tiene ningún AP Y os ha tocado ADC Pues en vez de ir a ADC Podéis ir con un APC O sea sea Un AP que tenga bastante rango Que pueda jugar Muy a distancia Y farmear muy a distancia Sin Tenerlas de perder Por así decirlo Y a la par Tener mucho daño Figgs es uno de ellos ¿Vale? Así que se podría decir Que es como un APC Y si os pasa eso ¿Vale? Si os vais en body Y no tenéis ningún AP Podéis pillaros a Kog'Maw Full AP Porque ahora mismo Está bastante roto ¿Vale? Así que por eso mismo Kog'Maw lo mantengo en la S Además de que le hice Buff y tal al AP Si en el equipo No tenéis mucho Tenéis mucho AD Y no tenéis AP y tal Podéis ir con Kog'Maw o AP En plan haciendo Como de función De la PC No de la ADC de bot Pero tirando a AP Lo podéis hacer Porque está bastante roto Fuera de coñas Es más Me da a mí Que el Kog'Maw o AP Al final lo van a terminar Buffando Porque Nerfeando Que diga Pero creo que se han pasado Un poquito con el buffo Sinceramente Y pues nada más chicos Vamos a dejar aquí la guía Espero que os haya gustado ¿Vale? Ya sabéis que Aphelios está En la puta Eso en la S ¿Vale? Aphelios sigue estando muy roto Por mucho que me diga A la gente No, ya no Ya no es lo mismo Evidentemente no es lo mismo Que antes Pero sigue estando muy roto Ah y otra cosa Senna Me acabo de acordar Senna no está ni en la tier list Por cierto Senna está en la mierda Más profunda Senna de C Recibe un Un buffo Personalmente A mí me parece Que está bastante bien En el meta actual Y yo Incluso me atrevería A ponerle en la S Pero para no cagarla Yo la pondría en la A Entre A lo mejor O como primer puesto Como segundo puesto ¿Vale? Casi casi tirando a la S Senna de C Está muy rota Lo único que la gente No tiene ni puta idea De usarla No tiene ni puta idea Pero fuera de coñas No es mala S Entonces como ADC No está mal Como support Yo creo que es un poco mejor Al menos a mí me gusta más Yo también por eso en mi support Pero como ADC Está bastante bien ¿Vale? Así que Yo me atrevería a ponerlo en la S Pero bueno Sé que voy a recibir muchas críticas Si lo hago Así que bueno Pongamos a Senna Más o menos por aquí en la A ¿Vale? Entre Tristana Y por ahí Así que nada chicos Ahora ya sí que me despido ¿Vale? Ya no se me ocurren más ADC Creo que no existen más Y Merding Que se puede jugar también Casi opina en bot Lo he visto mucho Está muy rota y tal Pero bueno Eso no son ADC Corki ADC lo juego yo Solo yo Porque Corki es mid Y Corki necesita un rigor Porque necesitan hacerle algo Porque también está un poco por detrás Pero bueno Todo un placer chicos Siento si he alargado la guía Pero bueno Me gustan estas guías Y pues nada más Un placer Y hasta el siguiente